Música El siguiente vídeo ha sido hecho con fines de lucro si es posible entretener. Tener en cuenta que todos estos clips fueron sacados de directos del twist y fueron editados con el motivo de dar gracia. No se alienta a seguir el ejemplo de estas personas. Disfruta del vídeo. Lo que comentó Illa le costó algo de 4.000 ponte. No, menos. Creo que menos. Es que es un modelo 3D, no es un modelo por capas. Bueno, es un modelo de streamers que llegan al pincho. El anterior, el anterior al que tiene ahora es el que le salió 4.000. El streamers que me llegan al pincho. Qué chido, comienza a pelear. ¿Cómo se llama el chico este que está en silla de ruedas, que es parte de Eretix? Brian Editor. Ya. Él me dio el pincho porque está bajito. Entonces me llega aquí. Pero es que está sentado, es huevón, obvio. Yo quiero ver ese stream de terror. Soy muy fan de todos los... Sí, yo igual, soy muy fan del terror. Del formador. Del formador. Cuidado, 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 Rastón. Ay, mi estomaguito. Uy, Lele, pancha. Pium, pium, cónicos. Miren, anoten este número. 9, 21, 3, 11, 4, 33. Y todos hay que ponerle. Estimado cliente, se encuentra disponible el bono de mi pichula otorgado por mi pinga. Para que sea beneficiario, acércate a mi jato. Sí, sí, pongo, 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 pongo. Pongo así. Sí, estimado cliente, se encuentra disponible el bono de mi pichula otorgado por mi pene. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a mis dos huevos. Nos dejamos llevar. Yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a mis dos huevos. Ya tengo el chiste, reina. Todo es más mejor que mi pichula. ¡Qué gracioso! Un jugador de Vanguard. Vanguard es otro TSG, ¿ok? Pero, por cierto, qué rico TSG. Man, en ese TSG hay para todos. Hay para los furros, para los pedófilos, para los que les gustan los mechas, para... Bro, ese es para los ped... No, los ped... Perdón, pero eso no, eso no, eso no. Perdón, pero eso no, eso no, eso no. Perdón, pero eso no, eso no. ¡Gracias por ver!